¡Hola! Hoy voy a mostrar aquí en el... Dani, ¿qué tienes en tus manos? Tengo el Nutrabus, miren. ¡Qué rico! ¿Y te gusta mucho? Sí, a mi hermana no le gusta. ¿Y para qué sirve? No sé para qué sirve. ¿Para qué te ayuda? ¿Por qué lo tomas? A ver, cuéntales, cuéntales a tu familia. Ah, para que no me enferme. Exacto, no te enfermes, tiene muchas defensas, tiene todas las vitaminas, minerales, aminoácidos que un niño necesita para estar súper bien. ¡Bien! Eso, ¿les recomiendas a los niños? ¿Sí? ¡Bien! 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 ¡Bien!